Hace un tiempo yo tomé como decisión personal, primera, pero también con una profunda convicción política. Yo quiero ser presidente de los argentinos. Quiero ser presidente... Yo quiero decirle acá también que este mensaje de optimismo del futuro de la Argentina también es un mensaje de optimismo electoral. Vamos a ganar las elecciones del año que viene, compañeras y compañeros. Vamos a ganar las elecciones. Porque tenemos la mejor gestión que se ha hecho en la Argentina en los últimos 50 años. Porque le hemos devuelto derechos a los argentinos. Porque hemos incorporado nuevos derechos para todos los argentinos. Porque tenemos el liderazgo de la Presidenta de la Nación, de Cristina Fernández de Kirchner. Porque tenemos el ejemplo viviente de Néstor Kirchner. Porque le hemos cambiado la vida a millones de argentinos. El sueño que todos los que estamos acá tenemos, queremos que el 10 de diciembre del 2015, la Presidenta de la Nación le ponga la banda de Presidente a un compañero que garantice la continuidad de lo que Néstor empezó el 25 de mayo del 2003. Es un sueño posible, como todos los sueños que tuvimos desde que empezamos este proyecto. Muchísimas gracias, Mendoza. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros.